El robo de carteras a mujeres en el municipio de Pasto no cesa. Diariamente las autoridades reciben denuncias de las ciudadanas, quienes se ven sometidas a ultrajes físicos y emocionales por parte de delincuentes que se movilizan en mutuo. Ante la situación, la policía se propone adelantar una campaña. Sí, hemos realizado algunas campañas, o estamos, vamos a realizar una campaña con la alcaldía municipal, con la Policía Nacional, con la Policía Comunitaria, para reducir el hurto a bolsos, a femeninas. Si Dios quiere, mañana estamos empezando a realizar campañas lúdicas, que vean cómo actúan los delincuentes, como hacen ellos, para quitarle los bolsos a las femeninas. Según el mayor Tayo Barajas, en los próximos días, las autoridades de tránsito inmovilizarán las motocicletas que sean detectadas con parrillero hombre. Con tránsito municipal, se llegó a un acuerdo, toda moto que lleve parrillero hombre se va a hacer inmovilizada. La conducida tendrá que pagar su parte, su parte por infringir esta norma de tránsito. El alto oficial finalmente dijo que los ciudadanos deben informar al 123 de la policía inmediatamente, cuando visualicen a dos hombres en motocicleta. Indicó que ante las acciones sospechosas, se puede informar al número de celular 315-575-2554.